Hola, buenos días. Estamos en los huertos urbanos en el Parque Viraflores. Es un campamento de verano que dura desde el 22 de junio hasta el 15 de julio. Nuestras monitoras son Alicia y Sara. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar todo lo que hacemos durante el día. Aquí tenemos un set de lavanda. También sirve para un cliente. A los malos bichos. Olé de maravilla. Estos son setos de romero que huelen muy bien. ¿Por qué se pone el seto de aromática? Para atraer los bichos beneficiosos y para espantar a los bichos no beneficiosos. Mira, estos son calabazas y hay una flor de amarilla. Ahí se puede venir. Estas son las tomateras que se le ponen en unas cañas para que no se caigan por el suelo. Y cuando crecen los tomates tienen por aquí un cuerpo como un tallo principal. Y cuando empiezan las ramitas tienen unas hojitas pequeñas que se les tienen que quitar para que no se caigan todos los tomates disparados. Los hortelanos nos enseñan sus huertos y nos dan muchas verduras. Este es el cultivo de maíz. Puede llegar a medir dos metros de altura. Esto es hinojo. Y cuando se secan estas son las semillas. Este es compostero. Y aquí echamos las plantas y las verduras. Aquí tenemos cultivos de tomates cherry y de pimientos. Y la lavanda sirve para relajarse. Todo lo que se cultiva en estos huertos es ecológico. Aquí hacemos muchas actividades como el huerto vertical y los teres de insectos. También hemos hecho plantas de oxirriego. Hemos sorteado verduras y frutas. También cogimos trozos de frutas y verduras que nos servían para echarla en el compost. Recolectamos pimientos. Caemos semillas. Hemos hecho un aceite culinario. Hemos hecho alcohol de lavanda. ¿Y para qué sirve? Para los dolores. Regaderas con materiales reciclados. Carteles para identificar nuestras verduras del huerto. Este antiguo molino servía para regar las plantas y también para limpiar las calles. ¡Vamos a enseñar nuestra huerta! En nuestro huerto tenemos tres bancales de verduras y plantas. Esto es alcachofa en flor. Esto es caléndula. Y esto de aquí, de las flores secas, son las semillas. Esto de aquí son merengenas. Que ya están a punto de crecer. Ahí hay una, ¿veis? Pero estamos pequeñitas. Aquí están, mirad. ¡Hola! Ahora es la hora del recreo. Como hace mucho calor, pues estamos aquí refrescándonos. Primero desayunamos y después nos refrescamos. Y si no traes desayuno, tranqui, porque las ceñas traen fruta. Para insertarnos, que hace mucha calor y están muy buenas. Estos días hemos estado construyendo este hotel de insectos para cuando lo terminemos todo entero, lo llevemos al huerto y se metan los bichos. Esta es nuestra clase y os vamos a enseñar todos los murales que hemos estado trabajando durante estos días. Estos son los aceites culinarios y el alcohol de lavanda que los vamos a probar el último día. De una gran actividad que hemos hecho estos días, he extraído 351 semillas de judías verdes. Pueden extraer de las judías verdes secas. Este ha sido el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Adiós!